Hasta Buenos Aires Esta canción habla mucho de lo que hay en nuestros corazones Humildad, amor y ganas de dar La canción habla mucho de lo que hay en nuestros corazones La canción habla mucho de lo que hay en nuestros corazones La canción habla mucho de lo que hay en nuestros corazones La canción habla mucho de lo que hay en nuestros corazones Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y en nombre de olvidar Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y en nombre de olvidar La canción habla mucho de lo que hay en nuestros corazones La canción habla mucho de lo que hay en nuestros corazones La canción habla mucho de lo que hay en nuestros corazones La canción habla mucho de lo que hay en nuestros corazones Gracias por ver el video Gracias por ver el video